Música Tramos del mercado Iván Monteneiro arden en llamas, acción oportuna de bomberos impidió la extensión del siniestro Música Y aquí estamos ya ampliando el techo, porque antes esto estaba cubriendo viviendas de un valor menor Presidente Ortega destaca importancia de reformas a ley de viviendas, que brinda un doble subsidio por casas de hasta 32 mil dólares Música Sube el tomate y frijol sigue caro, dice el índeg al quejarse de la falta de acción del gobierno, para frenar la especulación de precios Música Red de comunicadores de la juventud sandinista logran tomar el primer selfie al presidente Ortega, que se hizo viral en las redes sociales Música Juzgados de familia tramita por días 50 demandas por divorcio, y las mujeres son quienes promueven las separaciones Música Pueden contar con nosotros y bienvenida a la propuesta, dicen los empresarios al presidente Ortega, quien llama a dar un salto de largo plazo al diálogo público-privado Música Treinta niños de iglesia evangélica mueren calcinados al estallar en llamas el autobús que los trasladaba Música Premia Banpro Premia Banpro sí te premia Setenta ganadores de televisores LED y teatro en casa Vive la pasión del mundial Por cada cincuenta córdobas de compra con tus tarjetas de crédito a Premia Banpro Acumula una acción para participar en la rifa Y doble acción al pagar tus servicios por telepagos Banpro Uno ochocientos quince treinta Usa tu tarjeta y ganá Premia La tarjeta de Banpro Sí te premia Cuando llamas al uno ochocientos veintidós veintitrés Farmex te atiende aquí Y aquí Y aquí También aquí Aquí Y aquí Ah, y aquí Por aquí 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 Farmex está en todos lados Llamando gratis al uno ochocientos veintidós veintitrés Envío gratis desde una pastilla Uno ochocientos veintidós veintitrés Farmex Farmacia Express ¿Cómo saber si tenés una mamá moderna? Número uno Es súper organizada y lleva una agenda apretada Número dos Le encanta la música Número tres Por lo menos una vez te ha preguntado sobre Facebook Si tenés una mamá moderna Ya es hora de hacerla digital Regala este día de las madres Un smartphone con el internet más rápido de Nicaragua incluido Así ella te tendrá más cerca a vos Y a sus amigas En Claro Tenemos un plan para cada estilo de vida Un smartphone para cada mamá ¡Claro que sí! Anotate un gol y participa con tu chanchito caruno Con seiscientos Córdobas en tu alcancía Podrás recibir un cupón y ganar muchos premios Balones y camisetas de las mejores selecciones del mundial de fútbol todos los viernes Y una pantalla LCD este 11 de julio podrán ser tuyos Así que dése prisa para llenar su alcancía antes del 30 de junio Anotate un gol y ahorra en Caruna Calidad, confianza y compromiso 20 años a su servicio Gracias por seguir en sintonía de 100% Noticias El Canal 15 a esta hora les saluda y les informa Jackson Orozco En este día lunes 19 de mayo del año 2014 Pasamos con nuestras informaciones a esta hora Y ardieron en llamas tres tramos del mercado Iván Montenegro de la capital El incendio se dio en la noche del pasado domingo Y afectó a estos tres tramos Las autoridades están investigando las causas del siniestro Jonathan Castro estuvo un recorrido por esta mañana Y nos da mayores detalles 100% Noticias Con primicias a toda hora Así es Jackson El día de hoy pues realizamos el recorrido Acerca para constatar in situ Qué fue lo que quedó después de este incendio Se habla de que fueron siete tramos Los que ardieron en llamas el día de ayer por la noche Sin embargo estos siete Dos quedaron totalmente calcinados Con pérdidas totales de la mercadería Como ropa usada, zapatos usados Y también dañada la infraestructura Estamos hablando de que las pérdidas ascienden A unos 110 mil dólares Según los informes preliminares Se está determinando Cuál pudo haber sido la causa De este siniestro Pudo haber sido bien Un cortocircuito Pero es lo que se está investigando Hasta este momento Porque Toda esta zona Que está legalizada en el mercado Iba a Montenegro Y es por eso que Se está investigando Aunque no se descarta Un posible cortocircuito ¿Qué tipo de mercadería? Usada ¿Cuánto venía invertido? Como entre unos 50 mil dólares ¿Qué les han dicho? ¿Qué generó el incendio? Nada Todavía no se sabe nada No lograron rescatar nada ¿Cómo dice? ¿No lograron rescatar nada? No, nada, nada Todo se perdió ¿Qué les han dicho? ¿Les van a apoyar con Algún tipo de respuesta? ¿Les van a dar? Nada No han dicho nada Todavía ¿Tenían alguna mala conexión aquí? ¿Están legalizados ustedes? Legalizados Todo estaba bien ¿Cuántos tramos fueron los que se quemaron? ¿Cuántos fueron? ¿Tres? Cinco Cinco ¿Su nombre? Leticia Torres Escuchábamos a alguna de las comerciantes afectadas con este siniestro que ocurrió a eso de las 8 y 30 de la noche de ayer domingo Pues se habla de que son 7 tramos pero estos 7 tramos están concentrados en 3 dueños que se dedican a la venta de ropa usada ¿Cuánto perdió? ¿Ropa nueva y también zapatos? Tendríamos zapatos nuevos y zapatos americanos usados ¿Cuánto está valorada esa mercadería? Todavía no podemos dar datos pues de lo perdido, pero se perdió toda la mercadería ¿Lo perdió todo? Sí, lo perdió todo ¿Qué les han dicho? ¿Qué generó el incendio? Unos dicen que es un cortocircuito pero todavía no tenemos la versión de los bomberos hasta que ellos hagan la evaluación Sí, no podemos todavía ¿Ustedes tienen aquí la energía legalizada? Sí, sí la tenemos Ahora, ¿qué les han dicho? ¿Les van a apoyar con algún tipo de respuesta? Bueno, estamos esperando más tarde a ver qué nos dice la alcaldía ¿Cómo se calcula su pérdida? Se perdió todo, usted puede ver este es el módulo que no tengo nada ahí, se perdieron pérdidas ¿Al momento del incendio no había nadie aquí? No, no había nadie, es que fue como a las 8 y 20, 8 y media por ahí de la noche ¿Y que usted va a buscar algún financiamiento con el banco para tratar de recuperar las pérdidas? Es posible Vamos a escuchar a la gerente del mercado, Iván Montenegro Quien nos hablaba acerca del informe preliminar que se tiene hasta el momento Un total de 7 tramos, dos de ellos sí se calcinaron totalmente con toda la mercadería Daños a la infraestructura, las pérdidas se calculan hasta en 110 mil dólares Fue sofocado alrededor de dos horas y el informe preliminar todavía no lo tenemos a mano Lo vamos a oficializar en la tarde, ya vinieron de la Dirección General de Bomberos y la Policía Nacional Ya recogieron todos los datos y en este momento pues no tenemos los datos oficiales Sin embargo podríamos preliminarmente decir que son 7 tramos los afectados Dos 100% quemados y 5 están parcialmente quemados Las pérdidas ascienden aproximadamente según datos proporcionados por los comerciantes en 110 mil dólares Entre mercadería e infraestructura de los locales Los tramos prácticamente son de 3 comerciantes, ya que hay comerciantes que tienen 3, otros 2 Y ahorita lo más importante es que no se perdió ninguna vida humana El rápido activar del CODIPRED funcionó realmente porque todas las instituciones involucradas Tanto con MEMA Central como el Distrito 7 de la Alcaldía Y las organizaciones aquí internas del mercado y las organizaciones políticas Nos permitieron atender de manera inmediata el rápido accionar de los bomberos Y también se evitó el pillaje, ya que no se dio ni uno Nosotros contamos con la policía que nos acordonó el lugar Igual la Juventud Sandinista y todas las organizaciones internas aquí Eso provocó pues la seguridad Una vez sofocado el incendio, la policía nos dejó 4 elementos que resguardaron la zona Con MEMA también dejó 2 Y la vigilancia privada también participó De modo tal pues de que nosotros podemos hoy no lamentar vidas humanas Pero sí, las materiales sabemos de que es difícil para los comerciantes pasar por un momento de esto Pero sabemos de que cuenta con el apoyo del gobierno Tanto municipal como el gobierno O sea que se les va a ayudar Bueno vamos a estar pendientes de las causas de este incendio Que se provocó en el mercado Iván Montenegro de la capital En otras informaciones el presidente de la república está proponiendo extender la alianza público-privada Dijo Ortega de que él propuso más bien dar un salto de largo plazo En la alianza con el sector privado y también con los trabajadores Para sacar a Nicaragua de la pobreza La propuesta la hizo durante el acto de conmemoración del natalicio al general Sandino Ayer en Niquinomo Sobre el tema también han reaccionado los representantes del sector privado y los sindicatos En este mundo multipolar Con esta economía global Tenemos que trazarnos Lógicamente En diálogo Con los trabajadores, con los empresarios Tenemos que Trazarnos Una alianza De largo plazo Donde podamos definir Proyectos de corto plazo Proyectos de mediano plazo Proyectos de largo plazo Y que eso le permita a Nicaragua Dar el salto que demanda Para insertarse en la economía global Con mayores beneficios Para las familias nicaragüenses Con más trabajo Para las familias nicaragüenses Con más educación Para las familias nicaragüenses Con más salud Para las familias nicaragüenses Con más vivienda Para las familias nicaragüenses Y esas palabras del presidente Él sabe muy bien De que puede contar con nosotros En cualquier momento Siempre y cuando sea en beneficio De nuestro país En ese sentido Bienvenido sea Y para adelante O sea, ya existen Ya tenemos comisiones Trabajando conjuntamente Las relaciones En cualquier situación económica Que nos venga a afectar Al país Estamos en comunicación Constante con ellos Y en ese sentido Bienvenido sea Como te digo Vamos a trabajar Desde la José Benito Escobar Con el movimiento Con todas nuestras organizaciones Sindicales Para hacerle Una propuesta formal A nuestro presidente De cómo debe caminarse Este diálogo Y este plan Que podemos hacer Entre los trabajadores Para concretar Esa alianza Que hasta el momento Tenemos buenos resultados Por lo tanto Vamos a trabajar En esto Porque para el país El desarrollo Los trabajadores Tenemos mucho que aportar Y buscar el equilibrio Entre los trabajadores Los empresarios Del gobierno Es importante Final de encuentro Aquí en el estado ¿Qué te pasa? Nada Nada pasa ¿Bueno? Bueno ¿Qué están igualando? Bueno ¿Solamente eso me vas a decir? Aquí estoy sufriendo Con un 5 a 0 En realidad No te importan Mis sentimientos Ya te viene el mundial Vivilo al máximo Recarga 200 Córdobas En tus tiendas Movistar Y llévate camisetas Balones O chinelas mundialistas Movistar Compartida La vida es más Mira el calor del sol Que se hace vino Que desde el racimo Se derrama Y donde no hay vino No hay amor Ni ningún otro dilecto Dentro del corazón Restaurante La Piazeta Te lleva a un viaje inolvidable Por viñedos y bodegas Californianas Participa al consumir 25 dólares o más En alimentos Que incluya una copa De los vinos participantes Y pagando con tus tarjetas Backcredomatic Ven a La Piazeta Para la oportunidad De ganar este viaje Para ti Y un acompañante 3, 2, 1, 0 O dé en marcha El potencial físico Y mental de tus hijos Con extracto de malta Que estimule el apetito Y aporta energía A tus hijos Extracto de malta Buscálo en farmacias Supermercados Y pulperías De todo el país Buscá el original El de la tapa roja Cuando buscas Una casa Para tu creciente familia En carretera a Masaya Tienes una excelente opción Urbanización Xochitlán Es un residencial Ubicado en una de las zonas Más agradables de Managua Ofrece 3 habitaciones Sala, comedor y cocina Con 2 áreas para crecer Junto a usted y los suyos Urbanización Xochitlán Gracias por seguir en sintonía De 100% Noticias El Canal 15 De último momento Se está conociendo De que hoy Podría pagar Álvaro Montealegre A las monjas Del Teresiano Así nos lo informa Iris Castillo 100% Noticias Fue este quien prometió Que en horas de la tarde Estarían pagándole más De 526 mil dólares A las monjas del Teresiano Escuchemos rápidamente Sus declaraciones ¿Están pidiendo más dinero Por el tiempo que han transcurrido? No, no, no Para nada ¿Cuánto es lo que realmente Van a pagar doctor O lo que traían dispuesto para? Lo justo Son 526 mil 433 puntos de 18 dólares ¿Por qué no se han puesto los cuatro? Unos detallitos Pero ya en una hora De esto te regresa ¿Son de eso doctor? ¿Más interés? No, no, no Para nada Hoy les pagan ¿Qué hay que estirar todavía? Ustedes lo podrán saber En una hora Yo voy a regresar Donde nosotros posicionamos Y movilizamos Bueno, eran las declaraciones De el abogado De Álvaro Montalegre Jarlan Huetes A quien aseguró Que en horas de la tarde Estarían pagándole más De 526 mil dólares Según lo que mencionaba También el doctor Jarlan Huetes Van a reunirse En horas de la tarde Con el fiscal En este caso Douglas Vargas Quien lleva el caso Y se van a dirigir Hacia el colegio Teresiano Donde estarían Entregándole En sus propias manos A las religiosas Del Teresiano Los más de 526 mil dólares Esta es la información Jackson Amigos televidentes Regresamos con voz A Estudio 100% Noticias Con privicias A toda hora En otro orden Tenemos reacciones De los sectores políticos Con respecto A la víspera Del diálogo O en la víspera Del diálogo Que va a tener La iglesia católica Con el gobierno Este 21 de mayo Y que ha sido muy sonado Porque ha creado Expectativas Para atender Problemas Del país O abordar problemas En una mesa Con los obispos Y el gobierno Diferentes temas Y tópicos Que tienen que ver Con la vida Nacional Jonathan Castro 100% Noticias Con primicias A toda hora Y es que precisamente El presidente Daniel Ortega Mencionaba el día De ayer Que el tema De la elección De cargos O de funcionarios En este caso No está en discusión De que esto ya Los que están electos Electos están Y defendía pues La elección O la reelección Del magistrado Presidente Del Consejo Supremo Electoral Roberto Río Vamos a escuchar Las reacciones Del vicecoordinador De la bancada Del Pli El señor Alberto Lacayo Respecto pues A este diálogo Entre la iglesia Católica Y el gobierno Con la iglesia Bueno Yo tengo fe En los pastores Tengo fe En la sabiduría De la conferencia Episcopal Yo sé que vamos A estar mejor Representados Que nadie Y yo espero Que puedan transmitir Ese humanismo Y esa sabiduría A la pareja Ortega Morillo Para que cambien El rumbo Y el destino Que lleva Nicaragua Yo tengo plena seguridad Que los obispos A la hora Que de ahí salgan Van a hablar Con las cartas Sobre la mesa Y con la verdad A su gente No me cabe La menor duda Esperamos que salga Algo positivo Para el país Esperamos que salga Algo positivo Para eliminar Los índices de pobreza Para eliminar Las presiones terribles Que se dan Cuando salen Manifestaciones Espontáneas De la ciudadanía Y vemos a los colectivos Del poder ciudadano Agrediendo Y masacrando A nuestro pueblo Esperamos Que salga Algo positivo Para reconstruir La institucionalidad Demolida Por este gobierno Y por el pacto Que se dio Con el gobierno Alemán Esperamos que salgan Cosas buenas ¿Por qué no? Y yo creo Que van a salir Hablando del tema De la institucionalidad Y el presidente Ortega decía Que los funcionarios Que fueron electos Por la asamblea nacional Electos están Y defendía pues La elección De Roberto Rivas Y que si la oposición Quiere cambiarlo Que lo haga Por medio de los votos Del pueblo de Nicaragua En las próximas elecciones ¿Cómo? Si el que va a contar Los votos Es el mismo delincuente Que lo ha estado contando En las cuatro Últimas elecciones ¿Cómo lo va a cambiar? A Ortega se le olvida Que hay otra forma De cambiarlo Y que son las calles Y que son las esqueles Que él está empujando Para que la gente Salga a la calle Y una vez que un pueblo Está en la calle Veamos lo que está pasando En Venezuela ¿Verdad? No lo estoy inventando Ahí está Vamos a escuchar también Las reacciones De el jefe De la bancada Del Frente Sandinista En la asamblea nacional Edwin Castro Ellos aplauden Este diálogo Que sostendrá El gobierno Con la iglesia católica Con los jerarcas De la iglesia católica El próximo 21 de mayo Un encuentro Que se realizará En horas De la tarde Y que crea Muchas expectativas No solo en los círculos Políticos Sino también En los círculos Empresariales Sobre todo De cara A este diálogo Luego de una Separación Bastante Fuerte De varios años Entre la iglesia Y el gobierno Todo diálogo Es sumamente positivo Por Nicaragua El 4 de julio Es que viaja La diputada 4 de junio Junio Y es a Washington Del 4 a 11 A Washington Diputado Retomando el tema Del diálogo Ayer el presidente Ortega Hablaba Y defendía La elección De cargos Que se hizo Aquí en la asamblea Quería cambiar A Roberto Rivas Lo hiciera A través De los votos Los cargos Ya están electos Ya tomaron posesión Cumplimos Con las normas Jurídicas Y constitucionales Y políticas Del país En baja Todos Los que fueron electos Tienen las cualidades Para haber sido electos Tuvieron mucho más Que el mínimo Requerido Que es el 56 56 votos El 60% Todos fueron electos Entre 63 y 65 votos Y hay de todas Las tendencias políticas Entre los electos Bien Vamos a seguir Escuchando reacciones De los diputados Sandinistas Esta vez En la voz De el dirigente Del Frente Nacional De los trabajadores Gustavo Borras Ya lo es Para buscar estabilidad Y los trabajadores Lo que queremos Es estabilidad Y eso va a traer Estabilidad Creo que Lo más importante Ahí es Que se van a discutir La problemática De la población Pues Y yo auguro Que vamos a salir Adelante Todos juntos ¿No cree usted Que eso pasaría Por la elección De algunos funcionarios Que han sido cuestionados? Todavía Lo va a traer Estabilidad Y yo creo Que lo más importante Es discutir Lo que afecta A la población Nicaragua En otras informaciones Los juzgados De la familia Están reportando De que por día Tramitan 50 divorcios Y quienes están Promoviendo Las separaciones Son las mujeres Iris Castillo Con el informe 100% noticias Inicia Hasta toda hora Al día Según las autoridades Del tribunal De familia Ingresa Un total De 50 demandas De divorcio Según lo que ellos Señala Quienes promueven El divorcio Son las mujeres Quienes muchas veces Señalan ser víctimas De violencia Y es por eso Que deciden ellas Terminar Con sus matrimonios Algunos notarios Señalan que es Hasta más caro Divorciarse Que casarse 1.019 divorcios Unilaterales Que son los que han acudido Los que han ingresado A través de la oficina De Ordice Y 6 divorcios Solo de mutuo Con sentimiento Pues eso te da Un total De 1.024 Entonces 1.025 Perdón 1.025 Entonces 1.025 Que hasta el día de hoy Que es lo que tenemos En divorcio Y eso es la tendencia Pues normalmente El 70% De las causas De este juzgado Es divorcio Y es alimento ¿A qué se debe? ¿Al día cuántas Cuántas personas Por ejemplo Se divorcian? Pues la verdad Mira Al día nosotros Tenemos Una carga de Casi 50 demandas Nuevas Y el 50% De estas demandas Es pensión Y divorcio Pensión alimenticia Y divorcio El 70% Entonces estamos hablando Que el 70% Corresponde casi A un 35 35 causas Por ahí Ese es el número Más o menos Que tenemos al día Efectivamente Usted puede casar En el despacho Del abogado O si quiere hacer Alguna fiesta Pues lo hace En alguna quinta Alguna finca En la casa De habitación De la persona Y puede variar Entre unos 500 Córdobas En el despacho A 2000 2.500 2.500 Depende Depende De la persona A donde quiera Que se le haga El casamiento Con respecto al divorcio Es como más complicado Porque Lleva Aproximadamente Unos 3 meses En su defecto Hasta 2 años Depende Si está Bastante litigioso Si hay bienes Habidos en matrimonio De que hay que Hay que Hacer la separación De bienes Y todo eso Hijos Pensiones alimenticias De por medio Porque no es solo Divorciarse Cuando uno se divorcia Tiene que tomar En consideración Los bienes Habidos en matrimonio Los hijos Habidos en matrimonio Compromisos Extraordinarios Que a veces se dan En el acta matrimonial En el contrato En sí Y la red de comunicadores De la juventud Sandinista Hizo publicar A través de Twitter El primer selfie Del presidente De la república Daniel Ortega Ahí lo vemos Junto a este grupo De jóvenes Y algunos descendientes Del general Sandino La foto fue tomada Luego Del acto De conmemoración Del aniversario Del natalicio Del general Sandino En Niquinoma El presidente De la república No tiene cuentas Oficiales En las redes sociales Sin embargo Este selfie Ya se ha vuelto Viral En ellas Y todos Están comentando El primer selfie Del presidente De la república Con esta información Nos vamos a una breve pausa Regresamos con más Aquí en 100% Noticias Juntos avanzamos Con responsabilidad Y eficiencia Para minimizar La construcción De la nueva Nicaragua Disnorte Disur Avanzamos Con energía Hay cosas Que siempre van Conmigo Como el deporte Ver con claridad Lo que ocurre En los últimos instantes De un juego Eso lo garantizan Mis lentes Por eso Munker Va conmigo Le interesa La energía solar Pero piensa Que la inversión No está a su alcance Hoy la oportunidad Está en sus manos Una fuente Inagotable Eficiente Limpia Y segura Disfrute Los beneficios De la energía Del futuro En su hogar O negocio Invierta una vez Y ahorre Para siempre Con la energía solar De TecnoSol TecnoSol Energía En sus manos Gracias por seguir Con nosotros Pasamos con Noticias Desde el Parlamento Ahí se conoció De que la Comisión De Gobernación Va a iniciar El proceso De consultas De reformas A la ley De la Policía Nacional Y lo va a hacer Con algunos Actores específicos ¿Quiénes son? Jonathan Castro 100% Noticias El único día Para las consultas Se consultarán A tres La Policía Nacional El Ministerio de Gobernación Y el IED Vamos a escuchar Lo que nos decía El Presidente De esta Comisión El Diputado Luis Callejas ¿Va a consultar? Mira Este Nosotros Habían dos propuestas Pues una de ellas Era consultar Obviamente A la Policía A una institución Que ha estado Trabajando mucho En seguridad ciudadana Como es el IEP Y también Al Ministerio de Gobernación Y a una de las comisiones De derechos humanos Que es la Policía Su misión Es velar por los derechos humanos De todos los nicaragüenses Parco se sometió a votación Y por mayoría Solo se aprobaron Consultar A tres instituciones La Policía Gobernación Y el IEP Posteriormente Pues uno de ellos Uno de ellos Es que ahora La jefe de la Policía Está a voluntad La de factura De la Policía Está a voluntad Del Presidente Eso no me parece Y después hay otras cosas Que hay que ver En el asunto De la seguridad social Se separan De gobernación Pero se quedan Como un instituto Los de gobernación Vamos a escuchar También las declaraciones Del Diputado Filiberto Rodríguez Miembro De la bancada Sandinista Y miembro De la Comisión De Gobernación No iguales No todas las leyes Meritan una consulta La ley orgánica El artículo 100 De la ley orgánica Dice que debemos De consultar A quien perjudica O quienes hacen Uso de la ley En este caso Quienes perjudicaría O hacen uso De la ley Es a la Policía Nacional Entonces estamos Invitando a la Policía Nacional La ley de la Policía Nacional Habla de grados De ascenso en grado De promoción De democión De especialidades Creadas a partir De la práctica De la Policía Nacional Habla del funcionamiento De la organización De la competencia Que es propia De la Policía Nacional Por tanto Con quienes vamos A hablar Es con la Policía Nacional Sin embargo En la comisión Se discutió Se analizó Y también vamos A invitar Al IEP Que es especialista En investigaciones En temas De investigación Y estos asuntos Entonces nos pareció Importante Porque el IEP Había hecho Una comparación De la ley 228 Y la propuesta De la ley nueva Entonces nos parece Que nos va a dar Aportes importantes Y este Los hermanos Diputados Los colegas Diputados Propusieron Que también Trajéramos A gobernación Entonces eso fue Lo que acordamos En la comisión Y es la decisión De una comisión En la asamblea Nacional En otras noticias El presidente De la república Celebró las reformas A la ley De viviendas Porque brinda Facilidades de pago A quienes están Urgidos Por una casa Veamos Lo que dijo Sobre este tema Y también Las reacciones De los representantes De la cámara De urbanizadores De tal manera Que esto permita Que más nicaragüenses Puedan acceder A construir una vivienda Con las facilidades Que le da esta ley Desde los sectores Más Pobres Trabajadores Hasta sectores medios Que puedan acceder A esas condiciones Donde incluso Pueden llegar A adquirir una casa Pagar Mensualmente Durante dos años Y al cabo De dos años Ya Tomar la decisión De adquirir La casa O bien Desde el inicio Tomar la decisión De adquirir La casa De acuerdo A diferentes normas Que se han establecido Y aquí estamos Ya ampliando El techo Porque antes Esto estaba Cubriendo Viviendas De un Valor Menor Aquí lo estamos Ampliando Hasta viviendas Que tienen El valor De 32 mil Dólares Efectivamente Para la vivienda De interés social Que es aquella Cualo precio De venta No excede Los 20 mil dólares Existe la posibilidad De tener acceso A dos subsidios El primer subsidio El subsidio A la tasa De interés Que lo Lo torna Directamente El banco Por lo que Luego el banco Lo recupera Vía IR Reducción De IR Este Este subsidio Es hasta Puede ser hasta El 3% Menor A la A la tasa De interés El segundo subsidio Que puede obtener Es Que lo otorga El 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 Por un Monto Hasta 2 mil dólares De un Efectivo Que se entrega Al constructor De la vivienda Para ser aplicado Para ser aplicado A la prima De la misma Ese subsidio Ese subsidio Estará disponible De acuerdo A la disponibilidad Valga la redundancia De que tenga el gobierno Para otorgar el mismo Y será el El que apruebe El subsidio ¿Quiénes aplican El subsidio? Todas aquellas Familias Que vayan a tener Una vivienda De menos de 20 mil dólares Y no tengan Otra vivienda No sean Propietarios De otra vivienda El centro de exportaciones E inversiones Y la CEPAM Están apoyando Aquí en Nicaragua A las pymes Exportadoras En el marco De un proyecto Que tiene como propósito Medir las capacidades Exportables De las pequeñas Y medianas Empresas El gerente General De las pymes O más bien Del centro de exportaciones E inversiones Roberto Brenes Explicó Que primero Se va a medir Cuál es la condición En que se encuentran Las pymes Para luego ver La capacidad Que tienen Y darles Asistencia técnica Con el fin De fortalecer Y que sus productos Se coloquen En el exterior Lo que estamos buscando Con este proyecto Es que haya Una mejor Coordinación Entre el sector Público Y el sector Privado Que pueden proveer Información importante Para la medición De la participación De las pymes Nicaragüenses En la economía Nacional Y yo creo Que eso es Sumamente importante Dado que En nuestro país Especialmente La mayor parte De la economía Está basada En el funcionamiento O producción De las pymes Nicaragüenses Y lógicamente Esto sería Muy importante Conocerlo Tanto para las instituciones Como para el mismo Público Para que En un futuro Tengamos esos datos Que puedan servir Para conseguir Un financiamiento Pero no solamente Eso Sino para poder Llegar a los mercados Internacionales Con un paso Más certero Acá en Nicaragua Hay aproximadamente Unas 1200 Empresas Exportadoras Y bueno Esperamos Que el desarrollo De herramientas Para el trabajo Con estas pymes Se facilite Mediante este trabajo De bases de datos Para poder Desarrollar Programas Adecuados Necesitamos saber Cuántas Son Ahora Después vamos a hacer Un Piloto Un programa Para Para aprobar Nuevas metodologías De apoyo A la innovación Y ahí queremos Trabajar Con un grupo De empresas Relativamente Pequeños En el sector Hemos pensado Hemos tenido Algunas conversaciones Con el 6 Sobre esto Del área De raíces Y tubérculos Bueno vamos a cambiar Totalmente de tema Y nos vamos a Colombia Donde ahí se ha originado Una noticia Se ha originado Una noticia Que ha llamado La atención mundial Se trata de Un incendio En un autobús Que provocó Que 30 Niños De una iglesia Evangélica Murieran Calcinados El conductor Del bus Sobrevivió Y está Detenido Está detenido Veamos este Reporte Que nos describe Más la situación Con la Ero News El incendio De un viejo Autobús Deja 30 niños Y un adulto Muertos En Colombia Ocurrió En Fundación Un pueblo De la costa Atlántica El depósito De combustible Del autobús En el que regresaban De una ceremonia Religiosa Evangelista Estalló En llamas Y prendió Rápidamente En la cabina El vehículo Tenía más De 35 años El conductor Del autobús Ha sido Detenido Las autoridades Investigan Si la tragedia Fue causada Por un fallo Mecánico O si el vehículo Transportaba Además de los pasajeros Gasolina De contrabando Al parecer El conductor Intentó arreglar Un fallo En el arranque Del vehículo Echándole gasolina Al carburador Para facilitar El encendido Del motor Lo que provocó Un incendio Que se propagó En cuestión De segundos Por el autobús Y la comida Sigue cara Si lo dijo El representante Del INDEC Marvin Pomares Quien reporta Un aumento En el tomate Y también El frijol Producto De primera necesidad Sigue caro Pomares Lamentó La falta De acción Para frenar La especulación Que están haciendo Algunos comerciantes Con los precios Demasiado El mal De tomate Aumentó 30 Córdoba Ya no vamos Prácticamente A comer tomate Y por otro lado Te quiero decir Platicando Con algunos De los que venden Por mayor Ahí en el Mayoreo Nos decían ellos De que aumentó El costo Porque ya Dice cuando Entra el invierno Hay una playa Que daña el tomate Y que ellos No pueden perder Pero yo les decía Y pero en todo el verano Ustedes tuvieron El tomate carísimo Verdad Y no me pudo dar Respuesta Ante esta situación Pero realmente Claro En verano Y ahora va a estar caro También En el invierno Porque ellos decían Que habían comprado Ellos están comprando La caja De tomate La semana pasada La estaban comprando A 350 Ya el sábado Se la vendieron En 500 Córdoba Y por eso Es el aumento También Entonces El problema Es que ya No vamos a poder Los consumidores Comer Digamos El tomatito Que lo podemos Combinar En la ensaladita Y todo Por otro lado Te quiero mencionar El frijol Porque es una situación Bastante Que se habla El frijol El frijol Se encuentra En 21 y 22 Córdoba En los diferentes En 8 mercados Managua Sin embargo Sin embargo Yo te quiero decir No sé Como contraproducente Que en los supermercados El Pali Y la Unión Lo estás comprando A 18 córdobas Más baratos Que en los mercados Populares 18 córdobas La libra De frijol Sin embargo Que nos estuvieron Diciendo Los comerciantes En el Güembe En el Oriental Y en el Mayoreo Que no está entrando Frijol Que esté escaso El frijol Y que ellos Ya están vendiendo Los últimos quintales Que tienen Entonces ¿Qué me estaban dando A entender ellos? Que el frijol Va a subir más de precio Entonces creo Que esta situación Hay que ver Porque esto es especulación Nicaragua Es la tierra De los nicas Nicaragua Es la tierra Que nos vio nacer La que nos inspira Para ser cada día mejor A luchar Por nuestros sueños Orgullosos De gritar al mundo Yo soy Nica Ser Nica Es amar a los demás Ser Nica Es saber Que aunque todos Seamos diferentes Lo que nos une Es nuestra identidad Yo soy Nica Y vos ANF Ayúdanos A construir Un futuro mejor En Amcham Cumplimos 40 años De fomentar El desarrollo Del país A través del comercio E inversiones Entre los Estados Unidos Y Nicaragua Contamos con más de 270 empresas Con inversiones superiores A los 5 mil millones De dólares Generando exportaciones Hasta de 770 millones De dólares anuales Creando además Empleo directo Para más de Medio millón De ciudadanos Quienes han logrado Un mayor crecimiento Económico Estabilidad laboral Y desarrollo personal Beneficiando en su totalidad A más de Dos millones De nicaragüenses En Amcham Nuestro compromiso Es Nicaragua Hola Bienvenidos a BBC Mundo Estas son las noticias del día Un operativo de ayuda internacional Se está llevando a cabo En Bosnia y Serbia Tras las peores inundaciones De la historia Registradas en la región Las aguas Han comenzado a retroceder Pero las autoridades Alertaron que su nivel Volverá a subir Hacia el fin de semana En Colombia El escándalo causado Por un video Que muestra Al candidato opositor Oscar Iván Zuluaga Dialogando con un hacker Detenido por espionaje Y presunto sabotaje Al proceso de paz Marcó la recta final De la campaña De las elecciones presidenciales Estamos de acuerdo Zuluaga asegura Que se trató De un montaje Comenzó la evacuación En Vietnam De trabajadores chinos Después de que La semana pasada Se produjeran Violentas protestas A raíz de una disputa Territorial Entre ambos países Según la agencia Estatal china Ya partió El primer barco De Vietnam Con cerca de mil pasajeros En Siria Se llegó a un acuerdo Entre facciones rivales Por el cual 120 estudiantes Del sitiado campo De refugiados De Yermuk Pudieron salir Para hacer sus exámenes Tras reunirse Con sus familiares Los jóvenes Relataron las terribles Condiciones de vida En el campamento Si quieres seguir informado Visite BBC Mundo